Enrique Sánchez de León fue ministro de Sanidad en su momento y Seguridad Social. Enrique, como extremeño, viviendo como nos decía Diego Hidalgo Snur en la diáspora, aunque tienes una relación con la tierra tremenda, di no qué sensaciones tienes en este día tan especial. Hombre, yo creo que la primera es de agradable sorpresa. De manera que movilizarse todos los extremeños por una causa justa es verdaderamente sorprendente. En segundo lugar, pues, hombre, a mí me gustaría que este acto supusiera un aliciente, un acicate, más que una frustración, porque yo no sé si los planteamientos son para conseguir una mayor eficacia o solo para hacer más notoria una protesta. Si solamente fuese para esto, causaría frustración. Yo confío en que efectivamente suponga una presencia de la protesta en los ámbitos en que tiene que tomarse. Y finalmente es muy original y ha sido puesta en evidencia por muchas gentes. Entre ello es que venga a manifestarse, junto con el pueblo, pues, un poco la política responsable de estas carencias. Es decir, en definitiva, lo que ocurre es que esto es debido a una desidia institucional. Y, bueno, pero en este momento yo creo que esas cosas son para después de este instante emotivo. Gracias. Gracias. Y cada una de las personas que quiere tener una gran experiencia.